El es el cacash y ese es su grano. Ambos se han dado cuenta que en estos tiempos de cuarentena cualquiera puede hacer una entrevista. Y el pensó, obvio también si no cualquiera. Y es por eso que tengo el agrado de presentarles cuarentrevistas con el cacash y su grano. Muy buenas noches y sean bienvenidos a Cuarentrevistas, este espacio que tenía pero que dejé de usar. Pero ahora lo ha comprado la Red O Globo y tenemos más de 5 millones de personas mirándolo. Hoy tenemos de invitado a un antropólogo chaclaco social, un biólogo de la política, que lleva estudiando 10 añartos seguidos a la fauna conocida por la gente de este hermoso canal como el Congreso de la Reputa que los parió, al que sorprendentemente nuestro padrato de la patria aún no lo han contagiado de ningún tipo de enfermedad. Y digo aún porque hay varios padratos de la patria que son bien resinosos, reconocidos cachimbo del hueco de la San Martín de Porres. Según Luis Ernesto Carrasco, proactivo, con mucha iniciativa, innovador y dispuesto a trabajar bajo presión. Como se nota que ese tal Carrasco le explotó como él quiso, retuiteado hasta el cansancio y con dos libros que ya han sido pirateados en el centro de Lima. El señor Martín Hidalgo, fuerte las palmas. Muchas gracias por tenerme acá en este espacio para hablar sobre lo que más me gusta. Mucha gente duda que me gusta, pero en verdad a mí sí me gusta cubrirlo, entenderlo, que es el Congreso. Ah, no, el Congreso es una fauna distinta, porque acá Martín lleva 10 años estudiando el Congreso y se ha dado con la sorpresa de que los congresistas pueden llegar al punto de parecer seres humanos. Se reconocen en el espejo, a veces hablan con señas, tienen grupos de Telegram. Y toda esa vainilla que uno diría, no, ni a balas, ni a balas, ¿qué van a saber escribir eso? Pero el señor Martín hoy día le va a decir. Primero tengo una pregunta que todo el Perú se hace, mi estimado Martín, si me permites. Dime, dime. ¿Qué sentiste cuando Rosa María Palacio, en su programa A Pensar Más, en plena entrevista, te dijo Miguel en vez de Martín? Es que es un error común que mucha gente me dice, Miguel. Me ha pasado en la vida personal como en la vida laboral, que en verdad es más común de lo que uno pensaría. Nada, pero lo tomo deportivamente. No, porque si estás viendo tu entrevista y Rosa María me va acá, bueno, Miguel, y tú. Me llamo Martín, señor, un ratito, pero no sé, demórese, por la puta no me he invitado. Ay, hermano. No, pero chévere, Rosa María, ¿te cayó bien o te bloqueó? No, 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 nunca me ha bloqueado. Ah, pero eres de los pocos que no ha bloqueado a Rosa María Palacio. Pero bien, es un logro, porque a mí creo que me tiene bloqueado, como todos los fujimoristas. No, mejor no te digo, hasta Carla García me tiene bloqueado. Bueno, estimado Martín, tú que eres experto, usted que es experto en el tema de la data congresaria. O sea, usted podría tirarme el estimado, de cada diez congresistas, ¿cuántos son unos malcriados y porquerías, no? O sea, ¿cuántos son pasables? ¿Cuál es su estimado? O sea, de cada diez, ¿cuántos son cagones? Yo lo que puedo hablar es de experiencia, creo que es el punto más importante de este congreso, ¿no? Que tenemos que el 85% de congresistas, de los 130 congresistas que tenemos, no registran algún tipo de experiencia parlamentaria. Y eso traduce un poco en las sesiones desordenadas, o los excesos de crear comisiones, como hemos visto en las últimas semanas. Todo ese desorden responde a esa inexperiencia, ¿no? Porque tú cuando postulas un trabajo, de alguna manera te piden cumplir una serie de requisitos. En el congreso, pues, no hay ese filtro, ¿no? Tú simplemente tienes que tener una cierta cantidad de edad y postulas, te postulas y ya quedan en manos de la gente que va a votar si es que te eligen o no. Si es que te gusta o no su perfil. Puede ser, puedes tener cualquier tipo de profesión. En realidad no hay ningún tipo de objeción para postular al congreso, ¿no? O sea, tú me estás diciendo que yo tranquilamente, así con mi experiencia de chorizo, porque tú sabes que yo tengo experiencia de chorizo, sicariato, marca, he tenido mi escuela también de sicariato. ¿Tú crees que podría llegar a ser congresista? Porque tengo denuncias, ¿no? Pero yo creo que con denuncias tal vez se puede postular. Mientras no tengas una condena firme. Eso es. No, tengo RQ, tengo varias RQ, pero nunca me han chapado, así que próximamente a candidatear al congreso. Si sigue y llegó, ¿por qué este pechito no puede llegar? Esta huevón. Estimado Martín, me dice que el ochenta y cinco por ciento no tiene experiencia ni pirincho del actual congreso. Y el pasado congreso, ¿qué tal estaba? ¿Peor o mejor? No, yo creo que estaba también en los mismos índices de inexperiencia, porque hay que recordar que en el dos mil veinte, dos mil veintiuno, en este periodo extraordinario que se dio después de la disolución, no se podía, no podía postular a la reelección. Bueno, porque el señor Vizcarra impulsó esta reforma, que para mí ha sido dañina para la carrera parlamentaria, que prohíbe la reelección de congresistas. Porque además, la gente, algunos piensan de que los congresistas se reelegían a cada rato, pero en realidad las tasas de reelección han sido muy bajas, no han superado el veinte por ciento. Entonces postulaban varios, pero solo el veinte por ciento lograban ser reelegidos. Sí, había congresistas que tenían más de cuatro periodos consecutivos, pero digamos, esa experiencia de base al inicio de un periodo parlamentario te ayuda, ¿no? Te ayuda a no tener una agenda, un plan, una gestión tan desordenada como la que hemos visto en estos últimos periodos. Sí, porque sin vainilla, yo no sé, yo, o sea, últimamente estoy mirando más al Congreso y eso así, y te digo que se mandan una burrada, que a veces legislan lo que ya habían legislado y se presentan, ¡No! ¡No te has prohibido tu ley! Y de pronto le dicen, no, señor, eso ya está, y es... ¡Ay, chuches! ¿Sí? Yo creo que hay dos problemas ahí, ¿no? Uno, de los congresistas que no se sientan y ordenan un poco su gestión, o sea, un congresista para mí debería llegar, sentarse y definir su agenda, ¿no? Yo voy a hacer estos cinco años este tema. Un ejemplo fácil, y creo que todos lo pueden recordar, es el caso del congresista Daniel Mora, que fue congresista en el 2011, él era de profesión militar, pero él llegó y dijo, yo me voy a meter a hacer la agenda de educación, y él sacó adelante la ley de reforma universitaria, que se transformó después en la SUNED. Entonces, se enfocó en ese tema, se especializó en ese tema, estudió el tema, y sacó una ley buena, pero el 90% de congresistas hace todo lo contrario, ¿no? Cuando llega, se quiere meter en todos los temas, quiere legislar cosas que ya existen, como tú mencionabas, o dan leyes declarativas que no sirven para nada, hay que decirlo así, francamente, no sirven para nada, son leyes declarativas. Declarése el día de la familia, declarése el día de la Biblia, declarése el día de la Biblia. No, también, claro, hay una clara, yo tenía una pregunta que era esa, ¿no? Que es un proyecto declarativo y por qué le vacila tanto a los congresistas inflarlos, o sea, inflan su producción ejecutiva con esos proyectos, pero para la gente normal, la gente de a pie que no ha comprado todavía la congresopedia, ¿cómo nos resumiría así? Porque su libro es congresopedia para la gente de la César Vallejo, porque son los más lentejas, pero, ¿no? Entonces, ¿cómo le resumiría que es un proyecto declarativo? Un proyecto declarativo es un proyecto que no sirve para nada, es un proyecto, como su propio nombre lo dice, está en el papel, te dice que declara algo de necesidad pública, de interés nacional, pero la verdad es que poco tiene interés nacional, y hay dos tipos, ¿no? Los que declaran los días festivos, como estos que te mencionaba, el Día de la Biblia, el Día de la Familia, el Día de los Valores Democráticos, el Día de... ¡No! ¿Eso existe? No, 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 no me estimen tanto, pero hay parecidos, ¿ah? Hay parecidos. Y hay otros que son, por ejemplo, para declarar el interés público, la creación de un distrito, que es un engaño, muchachos, porque hay ciertas demandas válidas de poblaciones que quieren que su distrito... O sea, sienten que no se sienten representados por el alcalde que tiene, y quieren crear un distrito propio. Pero eso trae un montón de problemas, porque parten los recursos de la región, hay unos problemas territoriales, y además esa es una facultad del Ejecutivo, el Palacio de Gobierno del Presidente. Y los congresistas, como no pueden, no tienen facultad para aprobar la creación de un distrito, lo que hacen es crear una ley declarativa que declara el interés nacional de la creación de un distrito, y dicen a la gente que va a reclamar, a pedirle a Atenos, que da su solicitud sobre esta creación de distrito, le dice, ya te aprobé tu ley declarativa. Yo ya cumplí contigo, o sea, pero es como un engaño, muchachos, porque ese papel, esa ley que se publica en el peruano, incluso no le sirve para nada. No es que con esa ley ya hay una obligación de crear el distrito. Eso se queda en el papel, es así de simple. Una recomendación, una vainilla, así como, ¿deberían crear este distrito o algo así? Sí, deberían, pero es declarativo, no es vinculante. Entonces, engañas a la población, porque los haces ir al pleno, se suben a la grada, apruebas la ley, haces que los aplaudan, les creas una expectativa que finalmente no se va a concretar, porque si es que no se ha creado ese distrito, es porque el Ejecutivo ya ha analizado que la, digamos, la ruptura de un presupuesto para darle a un sitio más pequeño le quita recursos a otro municipio y eso complica más las cosas de ejecución, porque ya tenemos alcaldes que no ejecutan bien su presupuesto, que no manejan bien el dinero, alcaldes otros que por ahí hacen gestiones para robar dinero. Entonces ya tienes una serie de problemáticas y en vez de los congresistas sentarse y decir, ya mira, vamos a analizar de qué manera puede haber una mejor distribución y representación de los alcaldes hacia los ciudadanos de un determinado distrito, no, ellos mejor, más fácil, hacen la fácil, ¿no? Es como el alumno que en vez de hacer su tarea buscando libros y entra a la biblioteca, agarra y copia todo de estas páginas libres, ¿cómo se llama esta página libre? Que era muy famosa para los estudiantes. El Rincón del Vago, ¿verdad? El Rincón del Vago. De Crip también te vas a tener. Copy, copy, paste del Rincón del Vago y lo presentas al profesor, ¿no? Eso es lo que hacen los congresistas. Hacen el camino fácil. Ah, o sea, es como comprar un caldo de gallina a partirlo en dos y decir, ya está, ya, los dos se van a llenar. Pero mentira, pen, sabe a agua nomás, pen. Está bien, ¿no? Es que hay que saber también, porque, o sea, en el Congreso, ya de tanto observarlo, porque yo también medio que lo observo, ¿no? Uno lo marca. ¿Qué función de tus crees que tiene nuestro padrato de la patria que verdaderamente no tienen? Pero es que ellos piensan que sí tienen y me refiero a la vanilla de decir, a que voy a construir un puente cuando ellos no tienen iniciativa de gasto, ¿no? Como ejemplo. Pero, ¿cuáles tú crees que son esas funciones que ellos creen que tienen, pero no tienen? Yo creo que básicamente lo que has dicho, ¿no? De creer que tienen algún tipo de facultades como el Ejecutivo y creen que pueden destinar, por ejemplo, lo que pasa en la Comisión de Presupuestos, y eso lo vamos a ver ahora, que se va a aprobar la Ley de Presupuestos 2022. Ah, de la Acuña, ¿no? ¿El Hernán? Hernán Acuña, ¿no? Héctor Acuña. Héctor. Es un hombre, me debe ser duro, como todos los Acuña. Uy. Ellos lo que hacen es, reciben el proyecto del Ejecutivo y ellos tienen que analizarlo, aprobarlo, y lo que hacen ellos, y no solo este Congreso, lo vienen haciendo desde hace por lo menos cinco Congresos, que es, viene el alcalde de tu región y te dice, yo quiero sacar esta obra. Y tú lo incluyes en la partida, porque le dan como que un margen de inclusión de proyectos de inversión. Pues los congresistas lo que hacen, comienzan a meter los proyectos de sus regiones, y ahí sucede dos cosas, ¿no? Uno, ganas simpatía política con el alcalde, con el alcalde de tu región, que además puede ser de tu partido, o dos, vienen esta hipótesis que ya se ha estudiado a nivel fiscalía, de que los congresistas destinan partidas de proyectos de inversión hacia obras que ya están acordadas quién va a ser el ganador. Hay como que una triangulación, ¿no? Entonces tienes al alcalde, el contratista, y el congresista. El congresista es el nexo que te ayuda a concretar el presupuesto para ese proyecto de inversión, y ya tienes al contratista que va a ganar la obra, y obviamente el contratista lo que hace es darle a cada quien su tajada, ¿no? Como se dice. Siempre se ha hablado de que a nivel de obras locales, regionales, se habla de entre un 5 a 10% de margen de COVID, ¿no? Y eso ya se investigó. ¿Sabes quién investigó ese tema? Es bien curioso. Ese tema lo investigó el actual ministro del Interior, que antes de ser ministro era fiscal, Juan Carrasco Millones. Él investigó a unos cinco congresistas del norte del país por esta supuesta triangulación desde la comisión de presupuesto. ¿Del norte? A Becerril, seguro. Presuntamente, presuntamente, dije presunto, presunto, antes que me manden la notaría porque tú sabes cómo son. No, no. Él era uno de los investigados. ¡No! ¡Ah, su madre! Pero, ¿cómo va la situación? Bueno, ahorita estamos hablando del Congreso, yo te iba a preguntar por los ministerios, pero tú, yo te veo ahí metido en el... ¿Cómo es posible que estés tanto rato metido en el Congreso y nadie te haya mordido, aunque sea la rabia, la peste bubónica, tanta rata que hay metida y no entiendo. yo creo que también hay buenos cuadros, hay gente que sí va a querer hacer política, que, digamos, el Congreso es un foro político, sí creo que se ha confundido un poco el tema de que el Congreso no debería ser el punto de partida de tu carrera política, sino que debería ser el punto de llegada, porque, digamos, un Congreso es un foro donde tienes que legislar, tienes que fiscalizar, tienes que representar, son funciones que no son sencillas, entonces tienes que llegar ya con un bagaje político, pero la gente quiere comenzar por el Congreso, en realidad, ser congresista a veces resulta mucho más fácil que ser alcalde, porque la alcaldía tiene más competencia, incluso puede ser como un movimiento regional, cambio, en el Congreso yo he visto casos de, por ejemplo, en mi distrito de Metanía del Callao, el que es ahora alcalde, hace años había postulado dos veces a la alcaldía de Metanía y no logró y de pronto postuló al Congreso y entró fácil, a la primera, y después ya el Congreso que te da exposición, el Congreso es como un prime time para los políticos, porque ahorita en pandemia no tanto, porque ya no tienes a los medios metidos ahí por el tema de la pandemia, los protocolos, ahora los han mandado afuera, pero cuando en la etapa pre-pandemia tú tienes a los medios de comunicación todos los días metidos en el Congreso y a los congresistas les pregunta desde la censura, vacancia, la censura ministerial, vacancia presidencial, hasta el precio del pollo, del gas, de qué opinan de todo, le pregunta, hasta programas de farándula van a hacer notas al Congreso. no, qué horrible, qué horrible, claro, nos hacen bailar a los congresistas, he visto varias notas bailando a los congresistas, a los congresistas les gusta bailar, para ellos es el mayor centro de exposición para hacer política y llegar hacia otros lados, por eso que lo ven como un punto de partida ideal, porque si te sabes posicionar bien, incluso si eres vocero o presidente de comisión, vas a tener una exposición mediática que no vas a encontrar en otro puesto, porque tú eres alcalde, por ejemplo, los medios no te van a buscar, salvo que en tu localidad haya habido un robo, asesinato, o... Deflagración, inundación, añego, esos son los temas por los que la Frega... Esos son los temas por los cuales cubren a los gobiernos locales, pero en el Congreso es todos los días, tienes algo que decir, los plenos, las comisiones, incluso, un congresista basta que pase por pasos perdidos, que es este hall que está en el Congreso, y los medios simplemente te ponen el micrófono, no importa a veces quién eres, simplemente automáticamente te ponen el micrófono y el congresista habla, incluso, seguro, no sé si lo has visto o alguien lo ha visto por ahí, que en algún momento le preguntan, sobre todo al inicio, y le preguntan cuál es su nombre, de qué bancada es, porque ni siquiera lo conoces, simplemente le ponen el micrófono para que declare, ¿no? Para que meta la pata y cagar a toda la bancada, no, porque también hay que buscarle... La vainilla que... O sea, me estás diciendo que el Congreso vendría a ser para la vida política como el extra de guerra, o sea, como la primera pantalla de posición que muchos buscan ahí estar ahí haciendo chongo. Sí, 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 es como Maluma que vino a combate uno de estos programas y terminó siendo cantante famoso, algo así. Ay, ay, a la parís. El político entra al Congreso, te vuelves mediático, conocido, y se te hace más fácil ir a, este, hacia gobiernos locales, digitales, de hecho, vas a ver que muchos ex-congresistas del periodo 2020-21, 2016-21, van a postular el próximo año, en el 2022, para las elecciones distritales y regionales. Uy, no, Rosa Bartra, Arcadeza Lima, que la hacemos, dice, no, horrible. No sé, por ahorita está, está como asesor, entiendo, del actual Congreso. Uy, y hablando de asesores, eso sí, es una pregunta que te quería hacer, es verdura que los asesores de los congresistas son recontra serruchos y ya cuando chapan su experiencia se lanzan al Congreso. Sí, pero son pocos los casos que llegan a ser congresistas, ahora se ha dado más por el hecho que no hay reelección y, digamos, algo de experiencia tienen. De hecho, cuando yo te digo que el 85% no tiene experiencia, eso es decir, que el 15% sí tiene, de esos 15, en realidad, en número, son 20. De esos 20, 9 son ex congresistas que han sido parlamentarios y 11 son que tienen experiencia por haber sido asesores. O sea, hay más asesores que ex congresistas en este Congreso. Y tiene que ver por eso, porque no ha habido reelección, entonces, es más, complicado buscar un espacio para ser elegido. Entonces, los asesores, algunos buscan, pero algunos, otros no, porque en realidad en el Congreso una cosa curiosa, no solo en el Congreso, pero, digamos, ahorita que estamos hablando del Congreso, es el tema que hay que tocar, es que si tú logras permanecer 5 años asesor en el Congreso y logras que la mesa directiva apruebe ponerte a planilla, ya es casi imposible que pierdas ese trabajo. no te pueden votar cuando ya entras a planta, salvo que hay un debido proceso y tengas una condena, algo, tiene que ser algo sumamente fuerte. Por eso es que el Congreso tiene tanta población de trabajadores, porque tienes congresistas que llegan cada periodo con su propia gente y quieren meterlos y los dejan en planilla y tienes un grupo grande de asesores que fueron sacados cuando se disolvió el autogolpe en el 92 con Fujimori. Toda la gente que en ese momento trabajaba salió del Congreso, después metieron un juicio al Estado, al mismo Congreso, para que los restituyan porque los votaron indebidamente y legataron el juicio al Estado y el Congreso tuvo que ir reponiendo a esa gente, pero claro, esos puestos estaban ocupados después de todo el juicio que pasaron y ganaron, ya esos puestos estaban ocupados, entonces tenías que poner a gente en puestos que estaban ocupados, entonces simplemente fuiste o creando más áreas o arrimándolos por ahí para cumplir con el mandato judicial, entonces tienes una sobrepoblación de gente que no sabes qué hacer con toda, porque cada congresista, o sea, hay personas de planta y cada congresista tiene su personal de despacho que son por lo menos siete asesores, puedes tener hasta siete asesores, y además los presidentes de comisión que tienen sus asesores en su despacho pueden contratar más asesores y si eres vicepresidente o presidente puedes contratar otros más asesores, entonces, y además vas matiendo gente en estas áreas donde te digo estas oficinas que hay en el Congreso y vas matiendo gente, de hecho, el año pasado hizo un informe que cogimos la planilla del Congreso y lo cruzamos con el registro de organizaciones políticas porque yo quería saber cuánta gente, o sea, qué partido tenía más militantes trabajando en el Congreso. Y datos curiosos, uno, que en realidad era medio obvio que era Acción Popular tenía el mayor número porque Acción Popular tenía la presidencia y el que tiene la presidencia tiene mayor disposición a colocar gente, ¿no? Y además Acción Popular es un partido que lleva años en el Congreso con bancadas chicas pero que por ahí puede haber ido metiendo gente. Y el otro es el APRA que no era bancada pero que el APRA tigió en el Congreso años de años. Entonces, a través de esos años es lo que te decía al inicio, ¿no? Van metiendo, cumplen los cinco años los asesores, lo ponen en planta entonces ya no lo puedes sacar, lo vas metiendo, lo vas metiendo y se quedan ahí en planta y ya no lo puedes sacar. Entonces, gente que tienes ahí no se ha hecho y no creo que se vaya a hacer tampoco un debido estudio de cuánta gente efectivamente realiza labores porque tampoco es que haya gente controlando a todos, ¿no? Yo tengo mi hipótesis de que y además por lo que converso con la gente que hay un gran número de personas en el Congreso que simplemente van a marcar tarjetas, ¿no? Claro, si son tanta gente nadie te puede asesorar tanto, o sea, no puedes tener 20 accesores. Para empezar tendrías que, como dices tú, primero poner tu este tu tema de agenda, ¿no? ¿Qué quieres hacer como congresista? Y supongo que a partir de eso con tu plan de lo que quieres hacer te traerías todos los asesores que necesitas. Si vas a hacer un proyecto de educación traes asesores de educación pero si estamos hablando de que hay un huevo de gente que se está quedé y quedé y quedé desde Dios sabe qué época del 92, ¿no? Del autogolpe. Entonces estamos hablando de que en algún momento el local no va a alcanzar porque va a ser un repirincho de gente que no hace ni... En el Congreso pasado solo vi, por ejemplo, una persona que hizo, un congresista que hizo lo que tú mencionabas de que definió su agenda que era la congresista Carolina Lizardo era el Partido Morado y ella determinó que quería hacer leyes electorales y contrató su abogado principal era Joseña Pari que es un abogado especialista en temas electorales y tú veías efectivamente que su proyecto de ley era un proyecto de ley bien sustentado una propuesta aterrizada con análisis debido veías que había un trabajo serio y era un proyecto bueno pero lamentablemente esos proyectos además nunca terminan siendo los aprobados porque meten cualquier cosa Ah, no le conviene porque cada uno tiene su agenda y supongo que tendrá sus intereses y agente que parchar pero qué basura o sea, te pregunto, ¿no? Si no se regula esta vaina de seguir metiendo gente al Congreso como asesor ¿no crees que en algún momento ya explote la vaina? Porque ahorita creo que el Congreso actual tiene muchísimos más asesores que tenía el Congreso anterior No, no, no o sea, no es tanto más o sea, siempre se maneja un margen que es unos 2.000 trabajadores por ahí suben un poco más suben un poco menos va dependiendo más bien en estas épocas comienzan a bajar porque sí en algunos casos comienzan a variar algún tipo de gente porque claro tú llegas y tú quieres meter a tu gente ¿no? Y claro no va a haber mucha diferencia porque venimos de un Congreso presidió por por Acción Popular pero que después asumió la presidicia Mirta Vázquez que era Frente Ampli quiso un poco limpiar pero es difícil porque tienes que es pelearte con el mundo porque igual yo veo el Congreso ¿sabes cómo qué? como como si fuese en barritas entonces si tú te me echas con uno que es de tu propia barra que no vas a avanzar en nada si tú tienes una agenda como ir al estadio para que te regalen entradas y alguien no le vacila a tu proyecto o tú no le quieres aprobar el proyecto ya que asuma en la que te hacen nada pasa en los proyectos de ley por ejemplo y a mí me lo han dicho con necesitas yo le digo con necesitas pero ¿por qué firmo este proyecto de ley que no tiene análisis de costo-beneficio que está mal sustentado? me dicen no es que si yo no le firmo él no me firma el mío se requieren seis firmas para presentar un proyecto de ley o congresistas que eran voceros y supuestamente el vocero es el que filtra los proyectos de la bancada y me digo ¿pero por qué firmaste este proyecto? me dicen es que si yo no le firmo todos se me vienen encima y de mi propia bancada y no puedo estar peleado con mi propia bancada ¿no? sucede mucho de eso de congresistas que se ven obligados a meterse en este círculo vicioso para no enfrentarse algo que te quería comentar justo era que en el congreso último de 2020-2021 Mirta Vázquez era la presidenta y su primer vicepresidente era Luis Roel de Acción Popular y ella en un momento varias veces lo dijo en una entrevista que le hicimos de que Roel le pedía meter gente de Acción Popular y ella decía que no y él se amargaba porque le decía que no y él le decía que era algo normal porque una cosa que te repiten es pero esto siempre se hace esto siempre se ha hecho no hay nada ilegal te dicen es algo normal en la política del congreso cosa que no es tanto así son malas prácticas que no deberían repetir yo hace muchos años hablé con la señora Susy Díaz un día caímos en una filmación y le pregunté oh eso sí tú por qué recibiste plata del doc y me dice no porque todo el mundo recibió pero yo pensaba que era normal a mí me dijeron recibe nomás tú cállate y de ahí toda la plata que me dieron la perdí en los juicios entonces como que hay prácticas en el congreso que ellos ya han normalizado y esa vainilla también está mal porque alguien o sea ellos mismos se regulan porque no hay la Contraloría los regula pero no le no la Contraloría no los regula en realidad los congreso son una especie de figuras todopoderosas porque más bien ellos pueden fiscalizar todo pero no hay o sea salvo la fiscalía en realidad los únicos que los pueden los puede fiscalizar por delitos que han cometido ya sea antes o en procesos en curso o durante durante la función que realicen algún tipo de delito que ha como no sea el caso de Kenji que por ejemplo viene arrastrando un proceso por el caso de la supuesta compra de votos en el caso de PPK entonces la fiscalía es los únicos y recién los congresistas acaban de eliminar la inmunidad el año pasado entonces recién vamos a ver los efectos de que puedan fiscalizar realmente sin ningún tipo de trabas porque antes ni las trabas y la inmunidad y eso los hacía sentir todopoderosos ahora ya no hay eso vamos a ver cómo va en este periodo pero sí los congresistas no hay es bien difícil fiscalizarlo porque porque los la mayoría gente tiene miedo la mayoría de otros políticos otros poderes tienen miedo al poder que pueden ejercer los congresistas los congresistas te pueden investigar si no les caes bien te abren una comisión investigadora que te pueden levantar el secreto bancario te pueden levantar la secreta de comunicaciones a los enemigos políticos algo bien curioso que pocas veces se ha analizado es el tema de la relación con los alcaldes y gobiernos regionales por ejemplo tú has preguntado por qué es que los congresistas fastidian al ejecutivo lo investigan por todos lados pero nunca investigan alcaldes y gobiernos regionales es porque porque son sus amigos pues no porque viajan a sus regiones y hacen cosas en conjunto esta triangulación de la comisión de presupuesto solo lo fastidian cuando son enemigos políticos o sea yo soy del partido A y el alcalde es del partido B y lo fastidio ahí sí le creo comisión por ejemplo el caso más más claro es el caso del Callao nunca el congreso ha tocado el Callao nunca nunca el Callao está cerca está cerca de Lima y no lo tocan de hecho algo bien curioso que pasó en el 2016 Marco Arana el Frente Amplio que era en Cajamarca se interesó en el tema y me dijo vamos a crear una comisión investigadora para investigar el Callao se creó en el 2016 no se instaló hasta el 2017 y nunca investigaron nada no emitieron informe no querían tocar el Callao y en el Callao tienes la mal fecha en el Callao el señor Curi que estaba condenado el señor Curi que se quiso enfrentar a Alex Curi y que gracias a eso después terminó preso con el caso con Villar fue Víctor Andrés García Belagunde que es un congresista de Lima pero los congresistas de Callao jamás tocan a los autoridades de Callao es algo bien bien inédito y así pasa a nivel regional no los tocan y los gobiernos regionales y los alcaldes son donde más se mueve este tema de las coimas de las 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 obras inconclusas los malos manejos claro si no pregunto la se rompe ¿no? ¿qué más sabe del tema? más detectiva son las vacancias y revocatorias que vienen en el caso de las rocatores que pueden venir de la ciudadanía que los congresistas cuando los congresistas deberían ser los principales fiscalizadores de los gobiernos regionales quizás si ejercieran la fiscalización a los gobiernos regionales y locales como la ejercen con el ejecutivo por ejemplo a ese mismo nivel tendríamos mejores gestiones a nivel local y regional podría ser una consulta mi estimado Martín tú que lleva 10 años metido en esa madrid perdón en el congreso ¿cuál es el peor congreso que ha visto hasta el momento? que tú has dicho en tus 10 años a su madre ya quemamos chao ya en ese momento dijiste ¿sabes qué? tengo que renunciar vacaciones nunca he llegado a ese nivel de querer pedir vacaciones pero ahorita hasta hoy día porque no sabemos qué va a venir más adelante el periodo 2020-2021 para mí fue uno de los más ¿2020-2021? sí el último que hemos tenido claro ahí estaban proponiendo cada soncera si me recuerdo se aprobaron leyes sin se usó la la pandemia como excusa para aprobar una serie de leyes que no tenían ni estudios se saltaban las comisiones creo que se acumuló y creo creo que impulsados un poco por el periodo por el corto periodo de tiempo que tenía todos los males que tiene el congreso que viene arrastrando hace años se hizo todo todo tan rápido que te permite ver las falencias a mayor magnitud a mayor escala entonces yo creo que si ese periodo se saltaron todo tipo de reglamentos se saltaban las comisiones metían los temas por meter votaban una cosa después se daban cuenta que estaban mal rectificaban el siguiente sí cambiaron las reglas electorales a último momento en medio del proceso su cuarta legislatura eso fue un caga de risa perdón yo me cagué de risa cuando no 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 sí sí nos alcanza un mes de cuarta legislatura y fue como que oh hermano así no son las cosas pero así al ojo cuántas leyes anticonstitucionales se mandaron en ese periodo fueron si mal no recuerdo siete por ahí sí creo que por ahí fueron unas siete siete con demandas de inconstitucionalidad pero fue el congreso sí fue el congreso con más leyes inconstitucionales por el periodo corto de tiempo fueron el congreso que más veces saltaron las comisiones en su en su periodo de tiempo el congreso que donde los congresistas no tenían ningún tipo de interés por sentarse a reflexionar sobre los temas de fondo que necesitaban en ese momento debatirse creo que no fueron responsables creo que no fueron responsables con la coventura que teníamos que era una pandemia se necesitaba serenidad para legislar adecuadamente y ayudar al país el país estaba pasando por una etapa difícil estaba empezando la pandemia y cargando las mejores decisiones pero aún así ellos no no eran conscientes del momento en la historia que estaban ocupando y del rol que podían jugar en ese contexto tan complicado claro si la comisión del dióxido de cloro ya fue el colmo ya la cereza el pastel justamente eso es lo que decían lo irresponsable que fueron llevar estos discursos sin base científica al pleno del congreso a decir que la vacuna te ponía un chip o el congresista Orlando Arapa que decía que tiraban este COVID desde aviones de aviones si me acuerdo de esa hueva pero que ganas de desinformar yo no entiendo o sea cuando tú desinformas yo no entiendo cuál es el objetivo que la gente te crea de generar zozobra yo no entiendo a mí no es así la tarde mintiendo así por la hueva si voy a mentir es por algo importante te voy a decir tu mamá se ha muerto y tú sales de tu casa te pelo tu casa pero no por la hueva te voy a mentir me entiendes yo creo que ellos eran su fan del protagonismo en un periodo corto de tiempo ellos sentían que de alguna manera tenían que hacerse conocidos acuérdate además que el primer la primera etapa de pandemia que fue entre marzo 2020 a junio julio toda la atención estaba centrada en el ejecutivo porque Vizcarra salía a sus conferencias otra semana todo mi estaba la expectativa de lo que iba a ser el gobierno y el congreso estaba olvidado entonces ellos de alguna manera sintieron que tenían que hacer algo para captar la atención y que la atención mediática voltea a verlos y en ese afán fue el que encontraron como medida aprobar estas leyes vamos a ponerle plata en el bolsillo a la gente el retiro de las AFP las afp las afp que han aprobado hasta cuatro retiros afectando los fondos de pensiones congelamiento de deudas un montón de leyes que y lograron la atención en verdad lograron lograron su cometido Cecilia García se va a llevar un lugar en mi memoria siempre Cecilia García una de las goceadas para ser candidata a la alcaldía de Lima de Podemos no yo no la competencia al señor Daniel Urresti no Dios a la mierda yo eso es lo que no entiendo yo bueno yo tengo una teoría ¿no? que los perbanos cuando nos toca votar nos ponemos el lapicero entre las nalgas y elegimos lo que salga entonces yo lo que no me explico como el lado de la OMP que alguna vez salió así es que yo no sé qué hace Pepe Luna padre ahorita sentado ahí perdónenme el señor está con arresto domiciliario hace meses y no sé qué pasó o sea son hinchas es bonito no sé no sé y ahora dicen que el hijo está boceado el hijo que acaba de salir a ser congresista claro para ser alcalde de San Juan de Urigancho da su madre ya San Juan de Urigancho ya no necesita más más de gracia yo toda mi vida vivía en San Juan de Urigancho desde que tenía 3, 4 años y a su madre te digo gracias a vivir ahí en San Juan te digo yo pensaba que en todo Lima cortaban el agua a las 3 de la tarde y de ahí me salgo enterando que no pero ya a los 26, 27 me enteré esa vainilla hablando de yo sé que tú te ves bien tranquilo mi estimado tú y hay un dicho que dice Dios líbrame de las aguas mansas que graban mi libro tú alguna vez ya llegó a tronquear con un congresista así porque te empujó te dijo una huevada no pero sí me pasó lo más no es grave pero lo más anecdótico en ese sentido que me ha pasado fue que una vez un congresista pasó por mi costado y me dijo estás bien huevón y se siguió de largo después ya con el tiempo me pedí disculpas y era porque yo había sacado una nota en contra de él y no le gustó y pasó en el hall de los pasos partidos y lo más chistoso es que hubo testigos que vieron y me dijo qué le pasó no sé yo me quedé en realidad sorprendido porque nunca esperé que me pueda decir eso ponerse a nivel además un periodista es como que nada que ver ustedes están para fiscalizar por algo están ahí o sea si nadie lo fiscaliza ustedes aunque sea le tiran dedos de lo que están haciendo su cochinada después se entendió creo porque después me pedí disculpas y me dijo y se me pasó la mano o te habrá invitado a almuerzo mínimo ¿no? estás huevón no, no solo me dijo me pasó la mano y me dijo estaba amarro por el momento lo que había sacado lo que había publicado yo lo tomo deportivamente no a su madre pero hermano a ti te veo una paciencia pero ya que si yo estuviese en el congreso estaría gritando protestando haciendo alaraga cállate con un chat salía en todos los tiktok porque ahora es en tiktok nuestro congresista qué vergüenza mejor es estar calladito porque así te paras me funciona estar callado cuando había presencialidad porque como que me hacía el loco y me paraba a los costados y comenzaba a escuchar cosas y me enteraba todo y me voy me voy por todos los rincones del congreso a escuchar si te has ido por todos los rincones la pregunta es ¿penan en el congreso o solo dan pena a los congresistas? no, no, si penan en las noches ¿sí? ¿maleo? una vez una vez me quedé en un pleno presencial hasta las casi 3 de la mañana mierda pobre del diablo y un momento que estaba cansado dije me voy a dar una vuelta a estirar las piernas y está todo oscuro pues ¿no? y y es bien son techos altos son cazunas abiertos ¿no? sí, sí, sí ¿y qué viste? es el terror ¿y qué escuchaste? cuéntame escuchas cosas por ahí ¿qué escuchas? además hay leyendas hay leyendas hay leyendas negras hay leyendas negras no, ¿cómo qué? ¿cómo qué? sin nombre, sin nombre no, no, solo hay leyendas negras de que se escuchan ruidos raros por ahí están tirando en las oficinas eso de gracia no, no, no pero bueno supongo que habrá habido un romance entre congresistas ¿tú has sido testigo de un romance entre congresistas? no, te recuerdo la verdad que no porque es que la mayoría de gente vivía con sus respectivas vidas personales ah, ya no las no las ahí no las entripas no, se vuelven se vuelven a mí o qué sé yo y algunos grupos más ayudados que otros pero nunca recuerde de romances entre congresistas no no, pero también todos son más feos que la patada si se van a enamorar si recuerdo por ahí un caso de un congresista que se casó con una asesora de la bancada una cosa así ah, ya pero le tiró sus ojos está bien estimado Martín hablando de la coyuntura internacional ¿en cuánto tiempo crees que se bajen al chalán de maceta al presidente decorativo Pedro López? hay la intención hay la intención porque también ya no lo veo al APP lo veía más empilado al principio como que ya se han hecho por un lado negocio en su yo creo que el caso de AP y APP tiene que ver mucho con las elecciones que se vienen lo que pasa es que hay que tener en cuenta que en Lima hay un gran interés porque se va aquel presidente pero en regiones el panorama es distinto ¿no? el panorama la gente está pensando en su vida diaria en cómo salir la pandemia y cómo sobrevivir entonces el público de AP y de APP o el interés que ellos tienen está en esas regiones para el 2022 porque son los partidos que mejor les va en las elecciones subnacionales en las elecciones regionales municipales entonces creo que ellos lo que ven ahorita es que si se vacan se bajan al presidente se van a ganar enemigos en sus regiones sobre todo los congresistas ¿no? pero los congresistas tienen que bajar a regiones y las regiones son las regiones donde en el sur y en la sierra y un poco en el norte son regiones donde Pedro Castillo en segunda vuelta arrasó se la llevó de encuentro entonces ellos creen que si van en contra de eso al ir a sus regiones se van a poner la población en contra entonces eso no pasa con partidos como Renovación Popular Avanza País Fuerza Popular que la mayoría de sus comunistas son en Lima son partidos limeños entonces en Lima sí incluso no todo Lima gran parte de Lima sí podría querer la vacancia pero yo creo que no me puedo equivocar pero yo creo que no se va a dar tan rápido como se piensa además se necesitan 87 votos tú sumas a Fuerza Popular Avanza País Renovación Popular AP APP Somos Perú y Valer que es este congresista que renunció a Renovación Popular ahora se pasó a Somos Perú tienes 80 hay Juntos por el Perú en la banda izquierda y Podemos suman 86 85 por ahí 85 84 tú necesitas necesariamente los 3 votos del partido morado y los 3 votos del partido morado tiene que pasar algo creo sumamente grave como para que ellos estén decididos a dar sus votos a favor de una vacancia entonces tiene que pasar algo que además ataña directamente contra Pedro Castillo o que la situación se vuelve insostenible ¿no? que creo que por el momento si bien hay muchas críticas esto para el Congreso al menos no es todavía una situación insostenible al menos no para la gran mayoría además que el Congreso tiene la la visión al menos lo que yo he hablado con ellos de que dejar que el que el gobierno se dejaste solo porque digamos tenemos un gobierno que se dispara los pies solito y no necesitas todos los días todos los días necesitas hacer más entonces es como que vamos a dejar que se dejaste solo porque al fin y al cabo porque ¿qué pasa si el Congreso se pone a interpelar todas las semanas a censurar al ministro de pronto para Castillo le va a ser fácil decir miren ellos son los típicos políticos que vienen a obstruir que no se ponen a trabajar es fácil convertir al Congreso en antagonista lo hizo Vizcarra le salió muy bien en cierto punto ya el recurso se le gastó lo vacaron pero pasó bastante tiempo ¿no? hasta que pase eso porque es fácil decir el Congreso son los malos porque también ellos no es que hagan méritos para decir lo contrario ¿no? es fácil decirlo los congresistas son malos no trabajan solo fastidian es fácil decirlo porque digamos si tú tuvieras un Congreso que interpele que censure pero que la par hace un trabajo legislativo bien con leyes adecuadas que defiende la población ya tú sopesas ¿no? haces un balance y dices ah mire el Congreso está trabajando de los lados está fiscalizando y legislando pero si tú ves que solo fiscalizan 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 en otro lado aprueban leyes declarativas que no tienen nada que ver crean comisiones por doquier que a la población no les beneficie en nada entonces tú dices con eso solo están fastidiando ¿y qué más hacen? además la gente no tiene claro cuáles son las funciones del Congreso la gente asocia de que la labor del Congreso es legislar porque viene legislativo pero no asocia que también que hay una función de representación una función de fiscalización y la función de fiscalización es muy importante pero digamos hay que encontrar un equilibrio en el cual tú puedas este decir el Congreso está haciendo bien su trabajo y es que también son un huevo la mayoría está por ahí por sus intereses particulares y uno se da cuenta pero justo las bancadas que han mencionado están dentro de mi teoría del megasor de la corrupción o sea que avanza país el partido chibolín esta vaina por la fuerza popular renovación popular que es ex solidaridad nacional hay mucha gente que no me cree que es ex solidaridad nacional no tú estás difamando a la chancha borrachosa y uno la ha pelado su partido al mudo no se puede defender entonces yo tengo esta teoría de que hay varias bancadas que si tú la rapas es fujimorismo entonces ahí tengo mi teoría del megaso de la corrupción y justamente la ha calzado con tu cálculo de los 85 votos que tendrían para agarrar una vacancia mira tú eso del fujimorismo o sea tiene que ver con que y no solo con el fujimorismo hay que muchos políticos cambian de camisetas fácilmente ¿no? ¿cómo se llama? Salaberri no claro Payasito Salaberri Salaberri varios políticos que cambian de camisetas cambian en el congreso lo vemos que cambian de bancada solo que claro en el congreso es más obvio porque cambian una bancada a otra sí claro pero a nivel subnacional a nivel político en general los cambios de camisetas son cada vez más frecuentes y eso tiene que ver con mucho tenemos una política personalista la gente vota más por personas y no vota por partidos porque creen que los partidos no sirven hay toda una lógica detrás de estudio en la cual se ha vuelto tan común ni tan tan normal se ha normalizado que se cambian de camisetas pero yo diría que no solo con el fujimorismo yo sé que hay toda esta noción de que oye varias bancadas son fujimoristas pero también vas a encontrar ahí de otros ex partidos lo que pasa es que esos otros ex partidos no son tan conocidos son así un poco relevantes entonces el recuerdo más fresco que tenemos es fuerza en la verdad hay de todos los partidos una masa morrasa también yo todavía me acuerdo de la época de Galarreta cuando era antifujimorista cuando se presentó con PPK creo no me acuerdo en qué elección fue pero me acuerdo porque no tenía manitos para mí por ejemplo esta bancada de Somos Perú Partido Morado es una especie de zancochado Somos Perú Partido Morado y el señor Valer que es un congresista que entró con Renovación Popular que es un partido de ultraderecha y que una semana después lo veías tomándose fotos con Cerrón con Perú Libre y hablando de la nueva constitución es como de ¿por qué tú te envías con esa persona? no veo la razón detrás más allá del tema administrativo de que tener una bancada te da posibilidad de tener asesores te da posibilidad de estar en comisiones pero digamos o sea si tú eres un partido que viene definiendo un discurso de no ser lo mismo que los partidos tradicionales ¿por qué llegas a realizar las mismas prácticas que hacen los partidos tradicionales? hay una una incoherencia grande en eso creo yo porque todo durante campaña electoral todo el mundo es distinto que chaval mismocracia pero hasta el mismo castillo está haciendo todo lo que toda la vida se desestila el compadrado el Richard Cineo y toda esa vainilla yo no entiendo ya es lo mismo que hacían los partidos tradicionales que ellos tanto se quejan claro tanto repudian supuestamente a los finales son las mismas prácticas yo no entiendo la verdura porque también tiene esta visión además de cambio de constitución que con eso se va a cambiar todo yo dudo que con eso se va a cambiar todo primero reformen el reglamento del congreso para que todo el mundo haga lo que tiene que hacer en vez de estar hueviando haciendo leyes declarativas y después ya vean si pueden pero ahorita yo sinceramente ahorita como está en la coyuntura no sé no veo que un cambio de constitución sea lo que saca así sinceramente te lo digo así porque yo creo que es una gran excusa para para salvar la falta de gestión que va a tener este este gobierno que está teniendo y que va a seguir teniendo ¿no? y creo que esto ellos creen que esto les puede dar un aire para que la gente se extraiga en eso y ya no se centren tanto que la están cagando están cometiendo una serie de robos los nombramientos del director del presidente de Indecop y de la otra de Servil que han puesto unos tetras que nada tiene que ver con el tema los ministros los directores los ministros pero a su madre después de lo que salió que habían votado ahí para todo el tema que a mí me llevó al huevo sinceramente es un protocolo que se debió pensar hace 20 años hasta que lo tienen capturado de por vida y nunca empezó uy se va a morir si está de por vida imbécil que creen que va a salir a morirse el ejecutivo se lavó las manos le tiraron el Congreso el Congreso puso el palito y aprobó la ley y de ahí terminó igual firmando Pedro Castillo la hueva a la final fue un chongo por la santa hueva porque la fiscalía fue y le dijo ya esta vaina lo cremamos lo desaparecemos ay no la votación de ahí Boluarte que dijo que si habían votado pero que fue yo no sé este como un niño sirena jugando pelota don Solito se mete pero que león yo creo que esto más bien nos debe llevar a pensar la importancia que es impulsar los partidos políticos no lleguen personas antes los partidos políticos eran como que centros de formación como el APRE que aglomeraba profesionales el PPC era partido de abogados por ejemplo el APRE en su buen momento digamos tenía profesionales médicos abogados personas que eran profesionales de TAI que podían ir a debatir el Congreso seriamente ya con el tiempo se ha ido eso desgastando y tenemos partidos cascarones personas que cambian de camiseta como en cualquier momento como futbolistas la política en general no es solo el Congreso se ha convertido en una especie de fútbol peruano de segunda división de Copa Perú pero es que ya en estas elecciones se presentó Monique Pardo ya con esa esperanza ya hemos pasado a ser una segunda división creo a bajar a Copa Perú entonces estamos somos como se llama la naranjita mecánica la que juega en la victoria el mundialito de la victoria miércoles Martín y así sin vainas así a la firmeza ya poniéndote una mano en el pecho y otra en la cabecita tú serías congresista alguna vez te aventurarías después de tantos años de observar ese ecosistema de gorilas perdón ese sistema ecosistema no, no, no lo que alguna vez alguna vez pensé porque me lo ofrecieron fue trabajar dentro del congreso pero pero yo no tenía pensado trabajar en un despacho sino había una área que a mí me interesaba porque un poco apuntaba el perfil que yo que me gusta hacer que son estos de los datos y recopilación de información que era el departamento de investigación y documentación parlamentaria que yo creía que era un espacio donde se podían hacer cosas interesantes pero después lo pensé bien y dije mira, no porque el problema de estas dependencias es que tienen poco de técnico porque tienes un presidente una mesa directiva meten una persona y como el siguiente año se cambia mesa directiva esa mesa directiva quiere meter a su gente y como saben meterla ya meterla a cualquier oficina y la meten a cualquier oficina y eso te afecta te pueden quitar entonces dije para meterme en ese problema mejor no sí, no, no, no no, no pero postular no 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 me atrevería y hablando yo sé que hay sus congresistas achorados ¿alguna vez has visto una tronqueadera así entre congresistas de que va así con a mano limpia y pasos perdidos? no, que yo haya visto no, bueno salvo la histórica el puñetazo de se me fue el nombre Espichangro que fue en los 90 pero de ahí que yo haya visto en el Congreso no, he visto insultándose pero entre escaño, escaño no frente a frente ven para acá hace cualquiera eso es bien en la época que un becerril becerril es bien matón pero no tiene sus presuntos antecedentes así de de matón a su madre pero no pelearse en vivo no no lo he visto uy, y hablando de estábamos hablando hace rato del análisis de costo-beneficio entonces yo quería preguntar de qué te parece o sea, qué te parece la ley de la silva esa de bajarse la como se llama la suspensión perfecta de labores y en específico a mí lo que más me llegó al huevo de todo ese show de bajarse la suspensión perfecta de labores fue de las selfies esa vainilla de que toma el selfie acá como que como que estoy legislando y no me doy cuenta eso fue lo que más me llevó al huevo pero o sea tú como profesional que conoces que lo ves ¿cuál es el principal problema con esa ley del proyecto de ley de Cigri Baza no adecuado sobre la situación no es simplemente viene un gremio a pedírmelo entonces para quedar bien con ellos presento el proyecto de ley cuando tu trabajo y es un poco lo que yo al inicio ¿no? tu trabajo el trabajo en congresista debe ser hacerla difícil ¿no? sentarte con ellos analizar el tema mira vamos a estudiarlo juntos veámoslo sentamos con asesores preparados pedimos información de trabajo hacemos un debido análisis estudio que te puede demorar un mes te puede demorar dos meses este de por más 15 días o una semana si quieres si te amaneces durante 7 días a la semana 24 horas pero que al final al cabo tú veas un documento y digas oye mira acá hay un análisis de beneficio acá te explico por qué este se debe suspender esta norma esta suspensión en realidad va a ayudar a tantas empresas esta empresa va a poder recertar a tantos trabajadores entonces el fondo se va se va a ayudar a 20.000 trabajadores va a reducir la informalidad pero que te guía a conclusiones ¿no? es como cuando yo yo elaboro un informe periodístico no es que viene alguien me lo cuenta y ya pues lo publico ¿no? no pues si preso si no confirma de dónde viene esa soncera hasta que venimos a Martín Hidalgo ahí en el penal de Lurigancho le llevaríamos fruta la de Carita Colonia me llevaría entonces yo tengo que estudiar el caso confirmar cruzar con fuentes y me pasa a veces casos que me cuentan una cosa incluso con tres fuentes y otras fuentes me dicen todo lo contrario y me doy cuenta que lo que me dijeron no es verdad entonces ese informe no sale se queda ahí me gaste tiempo sí pero me gaste tiempo para verificar y porque mi mayor compromiso con la gente que me lee que me sigue es que esa gente sepa que yo le voy a contar la verdad después de yo haber hecho un trabajo porque ese es mi trabajo de estudiar un tema y tener un producto final en el cual yo pueda decirle mira este es el resultado de lo que he investigado si es que no lo ves en realidad es que no si no lo saqué es porque no ameritaba sacarlo pero sí por ejemplo en unos casos me ha ayudado también saco información que desmiento otro tipo de información que viene circulando y eso es porque también me toma el trabajo de hacer la chamba de verificar de consultar de alguna manera aunque soy de medio huachafo mi compromiso es con la verdad mi compromiso es mi compromiso con la verdad es el compromiso que tengo que tiene el diario también donde trabajo que es eso trabajar con la verdad eso es el espíritu de mi chamba entonces los comunistas también deberían hacer eso sentarse estudiar el tema y cuando si ves que va con todo el estudio que has hecho lo presentas pero si no lo guardas y le explicas a la gente mira sabes que en realidad si yo presento este proyecto y se concreta eso no te va a ayudar en nada va a perjudicar a cien mil trabajadores o varias personas se van a quedar sin trabajo y no queremos eso busquemos otra solución y de pronto tú encontraste otra solución mira con mi equipo de trabajo me he visto que mejor la solución está por acá vamos a ir a conversar con el ministro de trabajo vamos a hacer un trabajo conjunto pero bueno también tienes un ministro de trabajo que ahorita el LIBER ya te ha contado problemas para mí eso es un conflicto de interés eso es lo que ha pasado con el FENAT pero pucha la verdad es que claro un presidente no puede tener sindicato pero no sé pero ande explícale ese vocativo y que te entienda también en este gobierno hay malas asignaciones conflicto de interés hace poco la Contraloría sacó un informe donde determinó que el viceministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones tenía una concesión con el propio Ministerio de Transportes que era un claro conflicto de interés pero bueno estamos en este gobierno que no atanizamos es eso los congresistas no nuevamente se van por el camino fácil el camino ah tú quieres que te elimina ya yo te elimino asesor tal haz un proyecto eliminando tal esto y quedamos bien con ellos y como tú dices se toma la selfie a los congresistas les gusta este tema protocolar la fotito el Facebook o cuando se van a sus regiones le dicen a sus revisores toma una foto con la población que se vea que yo atiendo sus demandas pura finta pura finta tiran el gato que están champeando en el fondo es eso pura finta vas y lo escuchas y en qué se traduce eso tú deberías recoger las demandas y traducirlas en algo que sea más allá de le envío un documento al ministro te estoy trasladando tu reclamo y le tiras la pelota al ministro prácticamente eres Olva Currier eres la misma huevada o sea tranquilamente Olva haces el mismo trabajo o lo otro que hacen es viajo con el ministro para que vean que yo estoy trayendo al ministro yo estoy llevando a tu zona para que te escuche pero en qué se traduce eso real por eso que la gente sobre todo en religión piensa que no hacen nada por lo único que hacen es llegan se toman la foto te llevan al ministro hacen sesiones descentralizadas que le llaman que ponen ponen un tolo ponen la silla escuchan a la gente hablar hacen que el asesor tome nota y ya está te escuché te represento pero es más allá tú tienes que articular saber ver los distritos cuál es el problema mira acá esta gente quiere un nuevo distrito pero cuál es su problema no que el alcalde no viene acá a la zona y en la zona mira tenemos todas las calles destrozadas no tenemos carretera ya vamos con el alcalde hola alcalde qué pasa porque en esta zona no mira sabes que es un problema de presupuesto pero cómo se está ejecutando su presupuesto no es que este año mira no me han hecho la transferencia de partida y abajo el ministro porque no ha hecho la transferencia ir al origen del problema y sobre ese origen del problema buscar una solución ya pero cómo podemos solucionar este problema la gente no se siente representada vamos a buscar entre los tres pues el estado ejecutivo gobierno local y congresista vamos a articular una solución y vamos a darle un plazo a la gente mira para estamos comprometidos con el alcalde con el ministro que se va a hacer la transferencia de partida para tú para fin de año y vas a tener tu carretera o tu vereda esas cosas yo creo que ellos no no sé si no lo quieren ver o si les da flojera porque es un trabajo mucho más hay que pensar claro más fácil es hacer huevas hacer la finta que hacer algo siempre como más fácil claro yo siempre he dicho más fácil para ellos es pararse en el pleno hablar sí que yo presento a mi región que mi región necesita esto y que el asesor lo grabe y tú siempre vas a ver al asesor con su lara ahí grabando ah esos son los o que siempre que hay algún pleno importante ve un tarajo ahí con su celular y este huevo quién chucha será y lo suben a sus redes y lo suben a sus redes yo acá en el pleno demandando 20 millones más de presupuesto para mi región para la foto entonces es para la foto porque eso no se traduce en nada ya lo pediste pero ya le haces seguimiento le haces seguimiento es realmente eso lo que necesita tu población simplemente que le porque hay que entender a la gente alguien me decía no por ejemplo en la época de Castañeda yo pienso que Castañeda es una gestión mala y todo lo que quieras pero Castañeda creo que sí veía ese gesto de por ejemplo ponerle las escaleras a la gente de las periferias de Lima esas escaleras largas que bajan los cerros porque para esas personas que vivían en la punta de cerros significaba uno una vía más rápida de salida y una cosa tan sencilla como que antes tenías que bajar por la tierra por ende tenías que comprar betún y para poder cuando llegabas abajo poder cruzar tus zapatos y ahora que tenías cuando te pusieron las escaleras ya no necesitabas eso ahora bajabas tranquilo ya no te ensuciabas los zapatos ahorrabas tiempo ahorrabas dinero porque ya tenías que comprar dinero en betún en zapatos que se te desgastan más cuando bajas por tierra entonces ese gesto es porque hubo un estudio me imagino clientelista que tú quieras pero de alguna manera le da mayor accesibilidad a esa población entonces más fácil digamos claro la fácil hubiera sido que tú vayas te tomes fotos con la población acá escuchando a la población que me dice que se demora mucho bajar su cerro bueno no la solución era oye mira te estoy dando una escalera que te ayuda a tener o sea al final es como poner una curita en una herida de bala pero a la final ya pusiste una curita la gente dice oh pero me puse una curita el otro tarado solo me había venido a ver la herida de bala y se ha ido entonces ya como que siente que hay algo entonces ahí viene el roba pero hace obra claro ahora yo entiendo más yo creo que después de este seminario que acabamos de tener con Martín Hidalgo yo estoy listo para postularme como congresista por último una curiosidad uy ¿cuál fue tu primera chamba así de toda tu vida cuando terminaste de estudiar y ya eras periodista ¿qué fue tu primera chamba así que te metiste? ¿espectáculos? no 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 yo vine callado y con mi mejor amigo que se llama Enrique este nos fuimos a la colonial ya a buscar a buscar trabajo en estos en la colonial y como estas empresas de de industria de repuestos de de autos creo que era era algo de metálica ya ya y entramos a reparar cosas pero que no sabíamos mucho pero duramos un día medio día porque no sabíamos pero no sabíamos este después eso era el digamos el primer trabajo que tuve que no durar en el medio día y no sé de chiquillo en el barrio este alguna vez este hacíamos los horóscopos en una radio de un mercado caía por mi casa ¡Anda! o sea siempre he tenido tu roce con la comunicación nos inventábamos los horóscopos decíamos Aries oía tu color es el rojo y tu número es el veintitantos y qué sé yo así nos inventábamos claro es que eso es lo bonito de los horóscopos puedes inventar todo pero eso ahí este ahí o sea eso fue bien chivolo después de tener colegio ya en la universidad mi primer trabajo como periodista fue en la república ah chicha de frente qué asumal estaba bien la persona que mencionaste al inicio ¿Rosomaría? no no en la inscripción Carrasco ah Carrasco Luis Carrasco en que te explotó sí en verdad él fue mi primer jefe sí con razón pensale con tu Martín Hidalgo proactivo con mucha iniciativa innovadora y dispuesto a trabajar bajo presión pero qué cuánta presión había ahí en la república qué tal era no era bien sino que trabajamos en esa época recién salía la web de la república trabajábamos la web en Yumla en Yumla creo que era así recién salía la página estoy hablando 2008 yo estaba en octavo ciclo creo y Ernesto Carrasco fue mi profesor de periódico digital y a él le gustaban mis trabajos mi chamba porque yo escribía en el periódico de la universidad y me jaló y me jaló y comencé con él mi primera chamba de la república era subir las notas que salían en el papel a la web para que la gente vea pero era una web súper 2008 como era pegar texto y ni siquiera creo que le ponían fotos y no le ponías la captura del pdf subía república a veces popular y a veces libre de hecho yo cuando inicié quería ser deportivo no pero bueno no tan lejos se parece como en la liga perú ahorita lo estás cubriendo pero por qué es deportivo que te vacilaba porque yo soy muy hincha cristal pero después dije mira no voy a poder cubrir cristal porque soy muy hincha entonces mejor no voy a poder ser objetiva decían y cuando entré a la república poco a poco fui este como que escalando y una vez me pasaron a política y y hasta que un día la persona que cubría congreso en los medios normalmente hay una persona que cubre congreso una persona especializada y la persona que cubría congreso en mi vida de ocasiones y mi jefe en ese entonces que era Juan Álvarez que es un gran amigo ahora este me dijo un día oye Celeste a mí decían Celeste en el diario en la república ¿por qué? porque es hincha cristal pues ah ya solo yo creía por una novela una novela no no me decían oye Celeste este anda a cubrir congreso me dijo y me mandó así a la nada o sea yo nunca había ido yo hasta ese momento solo revisaba este los peruanos el peruano el peruano claro todas las mañanas la revisaba y dijo anda y yo recuerdo que le recuerdo que tengo la primera vez que pisé el congreso fue un edificio enorme que cuando entré me quedé sorprendido porque los techos son altos y estaba perdido no sabía de dónde ir porque porque tiene varias salas ni siquiera como me dijeron anda a ver las comisiones tal 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 y yo no sabía cómo funcionaban las comisiones no sabía absolutamente nada y te lanzaste me lancé después ya me fui ordenando me compré mi bloco amarillo todo medio pavo y anotaba no un día antes me anotaba y me hice al principio me hice mi croquis además me comencé a googlear en el congreso estaban como que dónde están ubicadas las salas en la página web y ya me fui orientando dónde dónde estaba cada sala y después ya se me bache mañana a las 8 de la mañana hay comisión mental y ya comenzaba a ir comenzaba a ir a la miércoles un chambonón con razón tienes este congresopled congresopedia es un no sé toda tu experiencia puesta en un libro porque tiene así dos partes y toda la vainilla te explica qué votos se necesitan para hacer esto para el otro esa parte esa parte la tenía escrita hace tiempo porque en realidad la hice porque o sea varias gente siempre me preguntan en el diario o amigos me preguntaban oye cuántas cosas necesitas para esto y es como que siempre me preguntaban lo mismo y dije le voy a hacer un manual y se los voy a enviar para que no me sigan preguntando más y se los mandé pero aún así me sigan preguntando y dije no y cuando hice el libro dije voy a agregar esta última parte al último para que lo saqué de mi archivo que lo tenía ahí y lo pegué pero es que ya con eso te resuelve casi todo porque así la gente que pregunta la misma hueva mil veces es la parte que yo hubiera querido tener cuando me lanzaron por primera vez a cubrir congreso si hubiera tenido eso hubiera sido más fácil pienso yo ala que paja yo nunca piso el congreso o sea sería bonito ¿cómo se entra? ¿por la puerta o por la puerta o por la puerta normalmente si eres un medio hablas con el departamento de comunicaciones para que te acredite uy esa mierda no me van a dejar entrar y lo segundo es que algún congresista te invite ah no todos los congresistas me odian y los congresistas te hacen antes había guías turísticas algo así pero visitas guiadas ah visitas guiadas o pre-pandemia no claxon ya entraré en algún momento si no entro no entro ahí a chismosear entraré de congresista ¿qué será? bueno Martín muchas gracias no si Monique Pardo y Susi la chaparon puta yo creo que también yo puedo chaparla muchas gracias mi estimado muchas gracias a ti si no no o sea salvo la edad que tengas que tener y ser por el nacimiento yo creo que me voy a armar mi partido porque tampoco no quiero ensuciarme con ese partido pero quería que me voy a armar mi mierda solo así como Castillo que se está armando su partido magisterial popular todavía cree que es caleta ya mi estimado Martín muchas gracias por haber estado acá en cuarentrevista ha sido un gusto casi sexual estar contigo acá y la vainilla que se ha aprendido un montón no solo hemos hablado con judeces sino que también uno ha interiorizado porque el congreso está en Atalagüevas última palabra es algo que quiera decir gracias a ti por la invitación ha sido muy divertido hablar sobre sobre lo que más él va a hacer sobre el congreso y en serio le gusta para toda la gente que está ahorita en el chat diciendo cómo le va a gustar le gusta le gusta así es así hay gente que tiene fetiches con los pies acá Martín Hidalgo tiene un fetiche con el congreso y en el congreso con el congreso